Hola, soy la profe de Matelore y hoy vamos a aprender división de polinomios a través de la regla de Ruffini. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve una división de polinomios a través de la regla de Ruffini. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que el polinomio esté completo y ordenado. En ese caso, si no está completo y ordenado, lo primero que tenemos que hacer es completarlo y ordenarlo. Si nosotros miramos, este polinomio es de grado 3, por lo tanto, tiene el término de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y el que no tiene grado, ¿sí? El término independiente. Por lo tanto, está ordenado y está completo. Bien, por el otro lado tenemos el divisor. Lo que vamos a hacer es armar una tabla con los coeficientes del polinomio, ¿sí? De lo que yo quiero dividir. Entonces, voy a tomar los numeritos que aparecen delante de las X y el término independiente que está solito, ¿sí? Solamente los números. Entonces, voy a armar una tabla de esta manera. Voy a hacer esta tablita en donde arriba voy a colocar los coeficientes del polinomio. En este caso van a ser 3, 2, menos 19, porque es negativo, y el 7, ¿sí? Y por el otro lado voy a tomar el opuesto al divisor, que en este caso es más 3, voy a tomar el opuesto. El opuesto de más 3 es menos 3. Y con este numerito voy a dividir a este polinomio. Entonces, este menos 3 lo voy a poner acá. Bien, una vez que tengo la tablita armada, ¿sí? Acá voy a estirar un poquito más, que no me alcanzó. Lo que voy a hacer es bajar el primer número que aparece en la tabla, el primer coeficiente, que es 3. Lo voy a bajar directamente hasta acá, ¿sí? Pasando esta línea. Entonces, este lo bajo directamente y coloco 3. ¿Cuál es el procedimiento que voy a hacer ahora? Fíjense, voy a tomar ese 3 que bajé, este, y lo voy a multiplicar por este menos 3, que era parte del divisor, ¿sí? Por este menos 3. El resultado de esa multiplicación de 3 por menos 3, que es menos 9, lo voy a poner abajo del siguiente coeficiente, que es el 2. Entonces, hago 3 por menos 3, menos 9. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora con estos dos numeritos? Los voy a sumar, siempre voy a sumar, ¿sí? Entonces, voy a hacer 2 menos 9, me queda menos 7. Bien, una vez que ya tengo el segundo número, voy a hacer el mismo procedimiento con el que arranqué. Dijimos que primero multiplicamos y luego sumamos. Entonces, voy a hacer menos 7 por menos 3, me va a quedar 21 positivo, ¿sí? Lo voy a poner abajo del menos 19. Y ahora voy a sumar menos 19 más 21, que en este caso sería 2 positivo, ¿sí? Y vuelve el procedimiento otra vez, 2 por 3, 6, por menos 3, perdón. 2 por menos 3, menos 6, lo coloco abajo del 7. Y ahora sumo los dos resultados, 7 menos 6, me queda 1. Y ahí ya se terminaría porque no tengo más numeritos rojos arriba, ¿sí? Entonces, voy a remarcar el último número, porque este, si nosotros hiciéramos la división normal, sería el resto, ¿sí? Este numerito que está acá. Bien, ahora, ¿cómo armo la respuesta? Fíjense que tengo 3 menos 7 y 2, y acá tengo el resto. Bueno, la respuesta va a ser de esta manera. Respuesta. Nosotros estábamos dividiendo un polinomio de grado 3, por lo tanto, cuando hacemos una división, nosotros siempre vamos a obtener un polinomio de menor grado, ¿sí? Lo mismo que en cualquier división normal, cuando dividimos dos números, obtenemos un número menor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para escribir la respuesta es escribirlo con un grado menos. En este caso, era de grado 3, lo vamos a escribir de grado 2 a la respuesta. ¿Y cómo la vamos a escribir? Estos numeritos que aparecen acá serían los coeficientes de mi respuesta. Entonces, el primero sería 3 que acompaña a la x al cuadrado, porque dijimos que acá era de grado 3, y acá le bajamos un grado, entonces va a ser grado 2. Este, obviamente, va a ser de grado 1, porque después del grado 2 viene el grado 1. Y este, que no tiene signo, que es positivo, le ponemos más 2, va a ser el término independiente, el que nos lleva grado. ¿Por qué? Porque tenemos grado 1, grado 2 y el que no tiene grado. Y ahí estaría mi respuesta aplicando la división a través de Ruffini. El ejemplo número 2. Fíjense que ahora le agregué un ejemplo con fracciones. Bien, entonces, vamos a armar la tablita, ¿sí? Como en el ejemplo anterior. Y vamos a rellenarla con los coeficientes. Fíjense que este polinomio está incompleto, porque es de grado 4 y pasa al grado 1. Es decir, que entre el grado 4 y el grado 1 me falta el 3 y el 2. Entonces lo voy a completar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el 4, que es el primer término, ¿sí? Pero como el grado 3 no lo tengo, lo voy a completar con 0. El grado 2 tampoco lo tengo, lo voy a completar con 0. Grado 1 es un medio, ¿sí? Y el último, el término independiente, tampoco lo tengo, le voy a agregar un 0. De esta forma, el polinomio estaría ordenado y completo, ¿sí? Sí o sí tienen que estar todos los términos. Por eso, si no los tengo, los completo con 0. Bien, para dividir voy a tomar el opuesto a un medio, que es positivo. Voy a poner acá un medio negativo, ¿sí? Y voy a empezar a hacer la operación con regla de Ruffini. Recordamos que el primer número baja directamente, 4. Multiplico 4 por menos un medio, ¿sí? Me va a quedar menos 2. Ese valor lo coloco abajo del 0. Sumo estos dos, 0 menos 2, me queda menos 2. Multiplico ahora menos 2 por menos un medio, que me va a quedar 1 positivo. Sumo 0 más 1, me queda 1. Vuelvo a multiplicar 1 por menos un medio. 1 por menos un medio es menos un medio. Sumo un medio más menos un medio, me da 0. Multiplico 0 por menos un medio, me queda 0. Sumo 0 más 0, me queda 0. ¿Qué quiere decir esto? El último numerito, recordamos que lo remarcamos porque es el resto de la operación. Y la respuesta que obtenemos, recuerden que son los coeficientes que tenemos acá. El grado del polinomio era 4, cuando dividimos le bajamos un grado, entonces va a empezar de esta manera. 4x al cubo, menos 2x al cuadrado, como no tiene signo, más 1, x, que sería el de grado 1. 3, 2, 1 los grados. Y el último, el término independiente, que es 0, más 0. Este si quieren lo ponen y si quieren no lo ponen porque como es 0 el término independiente no está. Y ahí estaría la respuesta de mi polinomio que estaba incompleto y que yo completé para poder dividir a través de Ruffini. Nos vemos la próxima clase, suscríbete para más tutoriales.